Intento Nalzi Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Sin falta, sin falta Detrás tuyo, Brian Vámonos, vámonos Bien Qué bien, qué bien Muy buena ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Pases, Brian Venga, cruza, Víctor No te quedes parado Víctor, ahí cruza Brian, busca el pase Oye, el movimiento ¿Qué hemos dicho? Va, seguimos, Víctor Importante, sigue, sigue, sigue Piernas, Víctor Piernas Piernas, Víctor Bien, ya está Ya está, ya está, ya está Qué buena, Víctor Qué bien Vamos, seguimos Seguimos, Víctor Recupera Y piernas Vale Distancia, Víctor Distancia Qué bien Qué bien estas ayudas Vale, vale, vale Nuestra Vámonos Vamos Vámonos Pases, Brian Pases, Brian Pases, Brian Sin complicaciones Venga, vámonos Onalti Busca el hueco Qué bien Qué bien Lástima Está bien Vamos Seguimos Está muy bien Va Distancia Distancia, Brian Distancia, Brian Bajamos Distancia, distancia Onalti Baja Onalti Baja Cuidado aquí Ey Ey Un bloqueo ahí Un bloqueo ahí ¿Quién bloquea aquí? ¿Quién bloquea aquí? Oye Hacer un bloqueo ahí Al que bota Vale De fuera adentro Maiken De fuera adentro Bien, bien Distancia, Brian Venga Maiken Atento Bien, Víctor Bien, Víctor Sigue, sigue, sigue Bien Bien, Víctor Está ya fuera de combate Bien, Kenneth Bien, venga Bien Bien luchado Bien Volvemos Está bien Un minuto Gracias Bien Seguimos Queda poco Seguimos Bien, Brian Bien, Brian Adentro Venga Gracias Muestra Otra vez Bien, Víctor Bien, Víctor Bien, Víctor Bien, Víctor Bá, Víctor Goto ledo Bien, Víctor Bien, Víctor Bien, Víctor